Hola, ¿cómo están, amigos? Hoy les traigo las novedades de Serjay Ramírez. Ha perdido más de 100.000 suscriptores hoy, jueves, cabrón, y va a seguir perdiendo más porque, obviamente, Luisito Comunica ya dio la orden, ¿no? Yo me entré a sus historias de Luisito hoy para ver si había subido alguna notificación, ¿no?, sobre Serjay Ramírez, pero no, o sea, simplemente subió una indirecta, yo creo, a la chula, una indirecta que dice, desde aquí se ve que no te importo XZ, ¿no? Serjay Ramírez, o sea, aparte de que ya perdió 110.000 suscriptores en lo que va de este jueves y todavía faltan unas muchas horas, güey. Nada más va a la mitad del día y ya perdió 110.000, cabrón, está muy cabrón, güey. Ahorita quiero reaccionar al video que subió el falso Sergio Ramírez, el que ya va en declive, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa y es que, por ejemplo, pues en las fotos que te mostré ayer, pues me las pasó un chico por Instagram, vamos a mencionar su nombre porque me estuvo pidiendo que le diera crédito, ¿no? César, vamos a darle su crédito porque el güey si no se arde, ¿no? César-Vargas16 fue quien me mandó, este, pues esa foto donde Yao Cabrera se encontró con el Emanuel Ribeiro, o sea, dos uruguayos. No sé si en Uruguay, toda la gente de Uruguay es así de ratera, no creo, ¿verdad? Pero bueno, increíble, ¿no? Y otro tipo, otro tipo por Instagram también me pasó la tesis, güey. Entonces, te digo, un nivel muy cabrón, güey, ¿no? O sea, yo estaba cagando y estaba revisando mis mensajes y me dijeron, curiosidad, la tesis, tengo la tesis de Sergey Ramírez. Y sí, en efecto, me mandé un screenshot, te lo puedo mostrar en este momento, donde se ve que, pues en realidad, sí es el Sergio Ramírez, el original, güey, ¿no? El uruguayo, el uruguayo que nos han querido vender. Pero Xikes, Xikes, guión bajo, me mandó esta captura que dice Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. La tesis es aplicación de un método reproductivo y un sistema genético para ratones endogámicos en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM, tesis que para obtener el título de médico veterinario zootecnista presenta Sergio Ramírez Silva, México DF, 1992, cabrón. Entonces, puede que ese perro ya no se fue al mar, ya no viajó en avión, ya no conoció a Luisito, pero pues nosotros podemos leer su tesis, ¿no? Dale like, si llegamos a 100,000 likes, si 100,000 likes en este video, yo leo la tesis de Sergio Ramírez, ¿no? Y es que se puede ser, aquí me puso, Xikes me puso, curiosidad, la tesis puede ser leída por completo en la base de datos de la UNAM, cabrón. Increíble, ¿no? Increíble que la tesis, ¿no? La tesis, y si es el Sergio Ramírez Silva el real, cabrón, ¿no? Y todo esto se surge desde un comentario que puso en otro video y de ahí sacamos el apellido Silva, se sacó la cara, pero pues al parecer Luisito no tiene 100% confianza sobre estos datos. Yo creo que pues estás en Dubái, güey, o sea, vete a Cuernavaca, porque si te vas a Dubái, ¿por qué no? Es más fácil que te vayas a Cuernavaca a buscar al Sergio Ramírez, ¿no? Sergio, pero bueno, anda en Dubái, es hotel de 5 de estrellas, desde ahí está aguitado, asqueado por lo que está haciendo Yao Cabrera, y es que sí, es increíble. Vamos a ver el video, ¿no? Vamos a reaccionar al videíto, pues sí, el videíto que subieron al canal hackeado, y es que este señor se ve muy triste, ¿no? O sea, muy brilloso, muy enfermo, no sé qué pedo, pero trae así, o sea, no es para nada el look de un veterinario, porque ve la iluminación, ve la ropa que usa, güey, el aretito en la oreja, güey, o sea, el Sergio Ramírez real de Cuernavaca no tiene este look, ¿no? Tan, eh, tan rocambolesco, güey, tan rockero, pero vamos a ver qué nos dicen, ¿no? Porque ayer simplemente informé, pero no vi el video, vamos a ver, venga. Hola, amigos. Hola. No puedo creer que esté hablando con ustedes. Uy, cuanta emoción. No quiero aburrirles con todo lo que pasó. Uy. Pero créame que fue muy difícil grabar este video. Pasaron muchas cosas. O sea, el cabrón ya aprendió a editar, ¿no? Ya aprendió a editar, ya aprendió a iluminar, mira el video, ya lo iluminó, cabrón. Increíble, ¿no? O sea, ya compró su tripié, güey, o sea, rapidísimo, rapidísimo, el veterinario. Creo que hackearon mi canal. Confié en muchas personas y creo que me equivoqué en confiar en ellas. Yo, sin darme cuenta, permití que me hagan daño. Cuando comete... Güey, qué metiroso. O sea, este güey es un pinche delincuente. Este señor y el otro, el hacker, güey, se atreven a mostrar su cara en un canal que han usurpado, engañado. 244 mil dislikes a huevo. Yo, más que de suscribirse, o sea, reporten el canal por hackeo y contenido engañoso y que lo tumben el canal, güey. O sea, Luisito Comunica puede dar la orden de que reporten el canal para que no se lucren, para que no reciban sus pinches placas. Falsas, increíble, ¿no? En el video de Luisito nunca pensé que iba a tener tanta repercusión. Órale, órale. Yo solo quería viajar y poder conocerlo, pero con el hackeo de mi canal perdí su contacto. Existe solo una, una forma de comunicarme con Luisito. Hay una empresa con la cual solamente podría contactarme con él y no me responden. Por eso es que necesito de ustedes. Voy a dejar un link en la descripción de este video. Y necesito que todos se bajen de esa aplicación. Güey, increíble, una farsa, un engaño, güey. Una extorsión, ¿no? Una estafa. O sea, el güey te manda una aplicación de Yao Cabrera. Simplemente para ganar dinero, hacerle ganar dinero a Yao Cabrera. Y es asqueroso, o sea, por eso estaba asqueado Luisito Comunica. Mientras anda visitando cementerios de autos lujosos, se asqueó, güey. Pero sigamos viendo... Ya creen una cuenta ahí y publiquen en mi chat que por favor respondan a los mails de Sergio Ramírez. Para poder entrar a mi chat van a tener que seguirme. Les va a aparecer arriba a la derecha la opción. Esto es muy importante. O sea, el güey, el güey, el Sergio Ramírez, que no tenía conocimiento de informática, que se describió como un analfabeto informático, aquí ya te está mandando a un link a que descargues una aplicación, güey. No mames, en una semana este güey aprendió la tecnología, güey. A sus 60 años aprendió a descargar apps, a poner links, a hacer tratos con empresas, a pedir que lo sigan, ¿no? O sea, de ser un analfabeta informático, pasó en menos de una semana ser un pinche estratega digital, güey. No mames, pinche influencer, cabrón. ¡Qué pedo! ¡Qué mentiroso! Porque todo el tiempo los administradores están leyendo mi chat. Si logramos un número alto, vamos a poder captar la atención y así finalmente contactar. Esto es un engaño, una estafa. Como cuando se te aparece alguien en la calle y te dice ¡Ah, es que estoy enfermo! ¡Es que mi hijo está en el hospital, güey! Y te enseñan unas hojas y dame dinero, ¿no? Y eso es totalmente un robo, una estafa, güey. ¿Qué pedo con este vato? ¡Mames! Pongamos fin a toda esta historia. Los necesito. Gracias por escucharme. Un saludo. Güey, bájale a la mota, ¿no? Está súper viajado, o sea, súper ojeroso, güey. A todos. Deja de fumar mota. Sergio Ramírez. Güey, o sea, sí está bien que sea legal la marihuana en Uruguay, pero no te pases de verga, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que puso... Ese es el lamentable, el tristísimo. Esa es la tercera caída del canal de Sergio Ramírez. Ya en ese momento la gente ya nos quiso seguir ese cuento. Y bueno, vamos... No sé si ver o reaccionar un poco... Sí, vamos a ver un poco el video de Yao Cabrera que subió, donde según esto atrapó al hacker y sí aparece, pues, ¿cómo decirlo? Sí aparece el hacker, el Emanuel Ribeiro, cabrón. Increíble, ¿no? Increíble, cabrón. O sea, recordemos quién es Yao Cabrera, ¿no? Yao Cabrera es amigo de Dallas, ¿no? Para empezar, uf, uf, uf. Y también, para continuar, fingió la puñalada, güey. Y increíble. O sea, ya con esas dos cosas ya te puedes dar una idea de quién es este estafador llamado Yao Cabrera, ¿no? Güey, creo que ya eliminaron el video, pero pues lo voy a buscar, güey. Ya borraron el video, amigos. El que iba a reaccionar, donde decían que atraparon al hacker. Y... ¡Hijo de su puta madre! Video borrado, vamos a ver borrado. Bueno, solo hay un fragmento que subieron. Vamos a ver. No está completo, pero veamos el video, pues, lo que encontramos, ¿no? Venga. ¿Qué pedo estos, güey? Ya se van al McDonald's, ¿ok? Aquí puedes ver, el de azul es Manuel Ribeiro. Y el otro es el team de Yao Cabrera. O sea, muy regordetes los dos, ¿no? En lugar de estar hackeando, pues, vete a hacer ejercicio, ¿no? Por favor. Sigamos viendo. ¿Todo bien, amigo? Ok. Va, pa' ir a la gente, vos. ¿Cuándo, papá? ¿Cuándo? Mames, se creen héroes. Se creen héroes. Estos ladrones, se creen héroes. Todavía, miren. Chicos, o sea, estamos en un momento... No, porque si lo agarramos... Pésimo reality show. O sea, si Luisito creía que había hecho un pésimo reality show... No, mames. El que hace Yao Cabrera es muchísimo peor, güey. ...sabar si en realidad él es el hacker, si en realidad él habla con Sergio Ramírez. Si en realidad Sergio Ramírez nunca asistió, no vamos a poder resolver este problema. ¿Qué pedo? Primero tenemos que saber qué es lo que voy a decir a Juan. Exacto. Es que esto es como pasar de algo chingoncísimo a caer en el fango, ¿no? O sea, de Luisito Comunica cayó en el fango cabreroso, ¿no? Increíble, güey. Pregunta para hacerle que ya yo se las pasé de antemano para descubrir quién es. A ver, vamos a ver. En este momento está apareciendo Juan Pablo hablando con él. Ok, ok, ok. Con un micrófono oculto donde vamos a... ¡Armame! ...sacando las dudas. Sin saber si él hizo algo malo... ¿Estos morras no tienen cerebro? ¿No piensan o qué pedo? Y si hizo algo malo, lo vamos a ir a atrapar y lo vamos a ir a agarrar. ¿Qué onda, bro? ¿Qué estás haciendo de tu día? Unas cocas, boludo. ¿Sabes qué? Estaba caliente, boludo. No, no sé. ¿Qué estás haciendo de tu día, bro? Acá andamos. ¿Todo bien? Tranquilo. Bien. ¿Cómo es? ¿Estás estudiando? Sí, acá estudiando. ¿Vos qué onda? El güey, el güey no sabe ni qué decir, pinche vato. O sea, por lo menos lo hubieran preparado unas dos horas antes al... Emanuel Ribeiro para que se aprendiera sus líneas. No mames, yao. Venga. Ah, amigo. Pésimo video. Es una vez para YouTube, vine a probar a mi familia. Ah, yao. Pero creo que el pasado mañana ya vuelvo a Argentina. Ah, ya se devolví. Sí, yo. Recuerda que en mi video anterior hay pruebas de que Yao se puso en contacto con el hacker y le puso que hay que armar una novela. Le dijo, ahí tú tienes el canal, pues hay que contratar un viejo mayor y armamos una novela. Ja, ja, ja. O sea, qué pedo. O sea, pinches estafadores. Tómame. ¿Qué onda, estudiando o qué estudiando? Estudiando ahí, señor. ¿Cómo va tu...? Estudiando. Emanuel Ribeiro. Sigamos viendo. ¿Vos cuando no me vas a grabar más? ¿Eh? ¿No vas a seguir grabando para Osoa en eso? No, no. ¿Hablaste con Mati, Fe, algo? No, yo no me hablaron más. ¿Nunca más? Este, pasa que claro, hicieron el boom y ya. No, 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 no vienen a grabar nunca más Uruguay, pero, no sé. No, yo no peleé con ellos, viste. Va, con Fe no, seguimos siendo amigos, salimos a bailar todo, pero. Sí. Pero con Mati estamos rebeldes. O sea, según están fingiendo que es amigo, el gordo de negro está fingiendo que era amigo ya del hacker. Lo que creo es que le vamos a sacar información con las preguntas que está haciendo Juanpa y lo podemos seguir para saber en dónde vive. Exacto, y al igual ya tenemos pruebas, lo estamos grabando, tenemos la... Güey, o sea, cuando piensas que el Yao Cabrera no puede caer más bajo, hace esto, cabrón. Se apropia de un canal hackeado y hace una mala telenovela en un canal que no le pertenece. O sea, cabrón, estás muy cabrón. O sea, no sé cómo trabaja el ratoncito que tiene en el cerebro Yao Cabrera, pero está muy cabrón, ¿eh? Mira ahí está la paloma, güey, hay una paloma, güey, aquí. Si puedes detectarla, yo creo que ese es el espía, es el rey palomo y está escuchando todo. Desde ahí está diciendo, oh, malditos traidores, malditos tramposos, malditos feos, maldita gente mala. Hay una paloma ahí, es un informante o el mismísimo rey palomo, ya que está al tanto de la situación. O sea, vamos a hacerle un close-up a la paloma, a ver cuál es su comportamiento en este video. Ok, veamos la paloma. Ya desapareció. Pero no es justicia, si no sabes en realidad. Ya se fue, ya no está la paloma, ¿qué pasó? O sea, es un agente muy especial. Es como cuando aparece en las películas Batman, así, fuh, y de repente se va, así se fue la paloma, ¿qué pedo? Bueno, grites, perro. Además de esto, lo que yo creo que tenemos que hacer es devolverle el canal a Certo Ramírez, si se lo sacó, o descubrir si alguna vez... Güey, se quieren vender como los héroes. No seas mamón, güey. O sea, imagínate el enfado, güey. La gente, el enfado, el épico enfado, el señor, el señor enfado que ha de estar pasando o que pasó, Luisito Comunica, con todo esto. Cuando algo que tú hiciste así con un chingo de bondad, un chingo de positivismo, un chingo de buen vivirismo, güey, de buen pedísimo, para ayudar a un anciano. Y te lo roba Yao Cabrera, un hacker, y después Yao Cabrera, y ellos lo niegan y siguen queriendo hacer creer a la gente que son los héroes. No, señor emputadísima que se ha de estar dando, este, Luisito Comunica. Por eso yo le recomiendo al rey Palomo, al divo de las aves mensajeras, que ya pidió que se suscribieran y la gente le hizo caso. Más de cien mil personas se han desuscrito, ha bajado del millón. O sea, Luisito Comunica puede decir fácilmente, reporten el canal, porque ese canal, por su plantación de identidad, o por contenido engañoso, porque ese canal ya no pertenece a Sergio Ramírez, güey. Y que ya no ganen nada estos cabrones, porque se están aprovechando, están poniendo links. Yao Cabrera está poniendo links de sus videos en la descripción de cada video que sube en el canal de Sergio Ramírez, güey. Entonces, te manda un videoclip mediocre y está lucrando simplemente Yao Cabrera de la bondad de Luisito Comunica, ¿no? Es increíble, cabrón, increíble. Hombre, porque capaz que nunca existió, o simplemente, ¿ok? Ir a agarrar a este chico y hablarle a Luisito Comunica y decirle todo lo que sabe, ¿entendés? Porque somos las únicas personas que tuvimos contacto con él. Somos las únicas personas que lo atrapamos en esto, ¿entienden? Bro, escuchame. ¿Y tú crees que Luisito va a querer dialogar contigo? No mames, güey. Mira, ahí está la paloma otra vez, güey. Regresó la paloma. Aquí está, güey. Regresó la paloma. ¿Qué? ¿Se pausó un poco el video? ¿Qué pedo? ¿Qué onda, bro, con eso? Ahí está la paloma, escuchando. ¿Vos sos vos el hacker? ¿Qué onda? No sé. El tema es que se generó tremenda controversia. El tema es que, tipo... Decime la posta, ¿eh? O sea, la verdad. O sea, pasa que la real, la cosa real es que yo no haqué nada. O sea, lo sigue negando el cobarde. O sea, güey. Ten huevos. O sea, tremenda controversia. Puta madre. No tiene huevos el hacker, güey. Para admitir lo que hizo. Dice, yo no lo hackeé. Y ya está montando una telenovela super fake, güey. O sea, en su canal. Todo por querer ganar suscriptores. Primero quiso ganar suscriptores en Instagram. Diciendo, síganme. Llego a 100 mil y revelo quién es Sergio. O sea, puto niñato, güey. Necesita una lección. Ese Manuel Rivera necesita una lección, ¿eh? Fue todo. Todo tipo... Para ayudarlo, realmente. En serio. Para ayudarlo. Para ayudarlo. Ah, para ayudarlo, mira. Dice el cínico, el imbécil, ¿no? El hackercito de cuarta. Que para ayudarlo. Uy, sí. Le estás ayudando robándole su canal. Y vendiéndoselo a Yao Cabrera. No mames. Uy, qué puta ayuda. No mames. El tema es que, claro, mucha gente piensa ahora que yo hackear el canal, güey, para hacer algo malo. Claro. Tú lo hackeaste, güey. No seas mamón. Ahí está la paloma. Mira, ahí puedes ver el close up. Como todos ustedes saben, sacamos jefes de YouTube hace pocos días. Este tema fue un beef dedicado para otros cantantes, incluyendo otros youtubers. Qué pedo, güey. Es el Dallas de Sudamérica, Yao Cabrera, ¿verdad? No mames. Dan el mismo tipo de asco, güey. La puerta de nuestra casa para pegarnos. Por eso son amigos, ¿no? Para maltratarnos. Incluso tuvimos una pelea muy grande con ellos cara a cara. La cual no la voy a poder publicar en YouTube porque es demasiado violenta. Pero si ustedes la quieren ver, tienen que cumplir solamente dos simples pasos. Paso número uno, van a la descripción. Va a decir pelea completa con Duki. Cliquean en ese enlace que está ahí. Nos dice pelea completa con Duki. Una vez que hacen eso, lo único que tienen que hacer es descargarse la aplicación de Fireworks. O sea, te está vendiendo una pelea que tuvo Yao Cabrera con otro team de YouTube. Y dice, pues, este... O sea, tienes que descargar esta app para que veas la pelea. ¿Callejera? No mames. Quiero seguirme en mi perfil. En el chat de mi grupo, o sea, de Fireworks. Voy a estar publicando la pelea completa con Duki. Cuando vino acá cara a cara a pelearse con... No sé quién sea Duki, la verdad. No sé quién sea Duki. Ya sabes, si querés ver la pelea completa, lo único que tenés que hacer es ir a la descripción. Va a decir pelea completa. Cliqueas ahí donde dice Fireworks. Descargas la aplicación. Me se dice en mi perfil Yao B Cabrera. Y entras al chat. Tenés que entrar al chat, que es un grupo de bastantes. O sea, esto es como un infomercial entre el... Entre el video de que atrapan al hacker, güey. Es como que, güey, esto es un güey desesperado. Así, véanme, véanme. Quiero que me vean, por favor. ¿Qué hago para que me vean? Ya sé, me pongo en contacto con el Emanuel Ribeiro, el que hackeó el canal de Luisito. Que está recomendando Luisito comunicar. Hey, sí, quiero que me vean desesperado porque me vean. O sea, desesperado por atención. Dale, corre. Anda, disfrútala. No estoy a favor de la violencia. Pero Duki se comió una pañiz otra vez. Wi-Fi Team. No mames, este, güey. ¿Cómo trabaja la ratonera del yao, güey? Ahí llega la paloma, güey. Vamos todos. O sea, tenemos más de 10 personas rodeando la plaza. No sé si entienden eso. Es una locura lo que estamos haciendo. Los minutos se me hacen... Mira, ahí está la paloma bien atenta. Con su cuello bien estirado, güey. Yo creo que tiene un micrófono para escuchar todo. Y lo está escuchando Luisito comunicar. O sea, no mames. Es el rey palomo. ¿Cómo? ¿Cómo le quieren ver la cara al rey palomo? Si ahí está la palomita, güey. Dale like por la paloma, güey. La paloma que aparece ahí, el infiltrado. ¿Y qué onda? ¿Ese que Ramírez se la conocen o qué? Seco Ramírez. Mira, si te cuento... ¿Vos querés que te cuente la real? Sí. ¿No de la real? Sí. Bueno. Seco Ramírez está en casa. ¿Qué? Seco Ramírez está en casa. No digas nada. Qué mal telenovela. O sea, no mames. Por algo no estás en la televisión, Yao Cabrera. Pero terminan este episodio diciendo... Oye, no digas nada. Pero tengo a Sergio Ramírez en mi casa. Aquí en Uruguay. O sea, qué pedo, güey. La neta, pudo pegar esto. Pero no. Desde que se reveló el verdadero rostro. Y desde que se sabe que es mexicano, güey. O sea, por lo menos hubieras contratado un pinche viejito mexicano, ¿no? Si querías que se trajara la gente más. Pero pues lo que te has tragado tú son 240 mil dislikes. Sí, 244 mil dislikes. Y 110 mil. Vamos a actualizar. Vamos a actualizar. A ver en cuánto va. 110 mil de suscriptores. De suscripciones el día de hoy. Y bajando, güey. Increíble, ¿no? Yo ya me voy. Simplemente me vine a reír de estas pendejadas. Que estos uruguayos le quieren ver la cara a los mexicanos. Por favor, no mames. Simplemente no entren a los links. No sirgan las órdenes que les den Sergio Ramírez. Ese canal ya está controlado por Yao Cabrera. Simplemente háganle caso a lo que les diga el Rey Palomo, ¿no? Y ya, o sea, desuscríbanse y reporten. Adiós. Y bueno, amigos. Como pudieron ver, ya había terminado el video. Pero acaba de subir Sergio Ramírez. Hace unos escasos minutos. Hace 20 minutos hice pruebas de que soy Sergio Ramírez. Al canal de Sergio Ramírez. Obviamente ya tiene más dislikes. Vamos a verlo. Hola, ¿cómo están? Acompáñenme a mi trabajo. Ayer cuando presenté el video, no pensé que me iban a tratar así. Me atacaron, me insultaron. Hasta me amenazaron de muerte. Reconozco que mentí. Sí, 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 viajé. Y vivo en Uruguay. Pero dije que vivía en Cuernavaca porque si no, no me iban a contactar. Mi acento es uruguayo porque hace muchos años que vivo acá. No seas mamón. Si el Sergio Ramírez no ha viajado en avión. ¿En qué te fuiste? ¿En burrito hasta Uruguay? De rollidillitas. Como haciendo la peregrinación. Y aquí lo puedes ver con una batita y en una tienda. O sea, eso no da... Eso no significa nada. Bien puedes pedirle a alguien que te preste su tiendita de alimento para perros. Su veterinaria, el yao que le pague al dueño. Y ahí le pones una batita a ese güey y ya, ¿no? Pero o sea, Sergio Ramírez no usaría un aretito aquí o ese negro. O sea, por favor, amigos, por favor. Y es más, trabajo acá en una veterinaria. Ok. Les voy a hacer conocer mi mundo. Ok. ¿Qué pedo? ¿Es contenido de Blim? ¿Qué pedo, güey? Esto... O sea, el veterinario está acomodando simplemente las de esas. O sea, eso no hace un veterinario, güey. ¿Hace una operación de un gatito o algo así? No seas mamón, Sergio. Serjay. Mi sueño es contactarme con Luisito. Viviendo en México, Luisito iba a leer mi mensaje. Yo soy Sergio Ramírez y les vengo a traer pruebas. Seguramente muchos de ustedes no me van a creer. Pero tengo mi documento. Y les voy a demostrar que soy Sergio Ramírez. No es, no es, amigos. El rostro ya lo mostré yo. En el video van a ver un link que lo va a llevar para descargar la aplicación Firework. No, siguen haciendo lo mismo. O sea, queriendo que descargues la aplicación Firework. No lo descarguen. Necesitan reportar a este canal. El dislike no es suficiente, amigos. Reportemos este canal para que lo quiten. No es Sergio Ramírez. Han suplantado la identidad. Y ahí van a ver toda la documentación y van a saber que realmente soy Sergio Ramírez. También van a poder charlar conmigo y hacerme todas las preguntas que ustedes... O sea, ya el güey ya es fanático de la información, ¿no? A el que no le gustaba los medios electrónicos ahora sí dicen... No, pues puedes charlar conmigo. Descárgate esta app. Charla conmigo. Mira. Lo quiero mucho. Los pruebas, los pasos, mira. Tres simples pasos. Ir al link. No hagan eso, amigos. No hagan eso. Eso es lo que quiere que hagan Yao Cabrera para ganar dinero. Pero asqueroso, ¿no mames? Totalmente asqueroso lo que está haciendo Yao Cabrera y el hacker. Increíble, amigos. Reporten el canal, desuscríbanse. Ya me voy ahora sí, amigos. Esta es la última actualización. Recuerden darle su dislike y reportar el canal de Sergio Ramírez para que lo tumben.